La Ley de Lenguas del 2010 estableció una serie de acciones para la promoción y el fortalecimiento del guaraní, lengua oficial de Paraguay junto con el castellano. Sin embargo, todavía no fue plenamente implementada porque antes debía ser aprobado un alfabeto y gramática oficial del guaraní. El 22 de junio se aprueba la gramática guaraní y con eso entonces se llega a arreglar, se norma la lengua guaraní. Con esto entrarán en vigencia varios artículos de la ley. Uno de ellos establece que los funcionarios públicos deben manejar la lengua guaraní. Estableció que para todos los funcionarios del Estado, una vez que esté el alfabeto y la gramática guaraní, se va a tener en cuenta como uno de los requisitos la competencia en ambas lenguas. Y específicamente aquellos que no tienen competencia en lengua guaraní, entonces deberían ellos capacitarse. La ley establece como plazo cinco años para aquellos funcionarios que deban aprender gradualmente. Sin embargo, la ley no solamente alcanza a los funcionarios públicos, sino también al sector privado que fabrica productos nacionales. También establecen la parte de las etiquetas de todos aquellos productos manufacturados en el país, producidos en el país, deben llevar también la identificación en lengua guaraní. Además establece que el Estado debe ser bilingüe, lo que obliga, por ejemplo, a que los decretos del Ejecutivo o las sentencias del Poder Judicial deben estar también en guaraní. Esto será gradual, pero el trabajo debe comenzar en agosto próximo. Sobre por qué es importante que la ley sea implementada plenamente, el profesor señaló lo siguiente. La ley sería implementada plenamente, el profesor señaló lo siguiente. poca tú o mua añe TPH y AIPB.